Darte B, el primer canal online de Córdoba, te invita a disfrutar de la Expo Cachogos 2016. Un recorrido divertido y educativo para toda la familia. Vas a conocer a los cachorros más lindos. Para participar, envía tu nombre y apellido, más los tres últimos números de tu DNI, al 351-802-4645. O comenta nuestra publicación en Facebook. El primer sorteo será este miércoles y los ganadores serán publicados en nuestra fanpage. ¿Qué estás esperando para participar? Dale, no te quedes afuera. Darte B te invita a Expo Cachogos 2016.